Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En el encuentro de ida por la final de la Liga MX del torneo de apertura, el Pumas del UNAM igualó 1 a 1 frente al León de México. El volante peruano, Pedro Aquino, jugó todo el partido en el cuadro verde que consiguió un resultado positivo de cara al cotejo de vuelta. Carlos Gómez ha abierto el marcador para los universitarios a los 72 minutos, sin embargo, Emanuel Gigliotti empató sobre el final a los 89 minutos para León. De esta manera, el club de Pedro Aquino tendrá que resolver todo en casa este domingo 13 de diciembre en la final de vuelta de la Liga MX a partir de las 9 y 30 de la noche hora peruana, esperando celebrar un título local tras 6 largos años. De ser así, sería el primer galardón en tierras aztecas para nuestro compatriota. Volviendo al Perú, el volante del Deportivo Municipal, Junior Montaño Jr., fue convocado a la selección de Colombia Sub-17. Nuestro compatriota Junior Montaño ha sido convocado a la selección Sub-17 de Colombia. ¡Felicidades Montaño! Recordemos que el futbolista ha venido actuando en la reserva del equipo del Muni, sin embargo, por cupo de extranjeros, no ha podido estar con el primer equipo. Por su parte, Manuel Tejada, a través de las redes sociales, se despidió del Sport Boys del Callao luego de no renovar su vínculo con el cuadro rosado para la próxima temporada. De más está mencionar el cariño y el amor que siento por este club, una institución que me ha brindado durante estos años lo mejor amistad, cariño y saber el verdadero significado de vestir la gloriosa rosada. Quiero dejar en claro que siempre luché por esta camiseta en los momentos más complicados, como en el 2012, desde jugar para descender a liga, subir en el ascenso 2017, esos momentos caerán siempre en el recuerdo. Hoy me despido acordándome de todos, desde el viejo Agüita, de todos los trabajadores de la institución y de la hinchada que siempre nos apoyó, incluso por todos los lugares donde hemos jugado. Gracias Sport Boys. La directiva del César Vallejo continúa muy activa por estos días con las renovaciones y hoy fue el momento del volante nacional Víctor Cedrón quien extendió su contrato por dos temporadas. Cabe recordar que César Vallejo ya la renovó al técnico Chemo El Solar, a su goleador Jorley Mena y al defensor Leandro Fleitas. Además el equipo presidido por Acuña asistirá a la próxima edición de la Copa Libertadores. Y yendo al otro equipo de Trujillo, el Carlos Manucci anunció la llegada del zaguero argentino Renzo Alfani. Además la renovación del volante nacional Jean-Pierre Fuentes. El defensor Alfani, de 24 años, estuvo esta temporada en el Deportivo Municipal, club en el que fue a vital titular y logró anotar dos tantos. Además Jean-Pierre Fuentes, de 29 años, seguirá por tercera temporada consecutiva en el conjunto Carlista, club que accedió a la Copa Sudamericana. Fuentes no logró ser titular este año, sin embargo fue habitual pieza de recambio anotando un tanto en la temporada. De igual forma, el Manucci le dio la bienvenida al defensa Eduardo Rabanal, quien en la temporada 2021 jugará con la camiseta tricolor. ¡Bienvenido Eduardo! El lateral se suma a la familia tricolor para aportar su velocidad y jugó por la banda. Recordemos que Rabanal este año jugó en el Melgar de la equipa y fue pieza clave, pero en la banca de suplentes. También confirmaron a Álvaro Ampuero como refuerzo para la temporada 2021. El lateral izquierdo Álvaro Ampuero se une al proyecto del Carlos Manucci para la temporada 2021 en la Liga 1 Movistar y la Copa Sudamericana. El defensor de 28 años y metro 83 vuelve al fútbol nacional tras su paso por el Cira de Azerbaiyán. A través de las redes sociales, el Deporteo Binacional anunció la renovación de contrato por una temporada de volante nacional Ángel Romero. Ángel Romero renueva su compromiso con nuestra institución. ¡A dejarlo todo Ángel! Recordemos que quienes renovaron contrato con Binacional son Fernández, Mancilla, Sotillo, Azurín, mientras que los que llegaron fueron Uribe, Córdoba y el argentino Álvarez, así como el colombiano Balanta. A través de las redes sociales, el cuadro del cienciano del Cusco anunció el fichaje del lateral izquierdo José Guidino para la próxima temporada. Anunciamos la incorporación al cienciano del joven futbolista José Guidino de 24 años. El futbolista juega como lateral izquierdo. ¡Bienvenido al papá de América! José Guidino llega procedente del Cusco Football Club, donde militó esta temporada. Sin embargo, esta mañana el cuadro del cienciano del Cusco anunciaba los fichajes de José Guidino y también de Anthony Rossell. Sin embargo, a última hora se señaló que Rossell finalmente no llegará al cuadro del papá. A través de sus redes sociales, el equipo cusqueño indicó que sobre la hora se cayeron las negociaciones con el lateral izquierdo pese a que lo anunciaron, por lo que finalmente, Anthony Rossell, ex jugador de Alianza Lima, no llegará al cuadro cusqueño de cara a la próxima temporada. Arturo Ríos, presidente del Atlético Grado de Piura, aseguró que solicitó a la Federación Peruana de Fútbol que se anule la baja por tres años, comenzando desde 2020, y anhela que tenga una respuesta positiva. No hemos presentado ningún reclamo. Lo que sí hemos enviado es una carta solicitando que no haya descenso. Es un expediente de casi 300 páginas. Invocamos a la federación que tome en consideración por lo que decíamos a inicio del torneo el riesgo de ir a jugar a Lima. Es un año atípico y estuvimos en desventaja. Le estoy pidiendo a la federación que no haya baja por tres años, porque esta pandemia ha azotado a todo el mundo y a todas las empresas. El próximo año va a haber problemas más agudos todavía porque el fútbol sin un aporte financiero se cae definitivamente. Además dijo que el club piurano está saneado tributaria y económicamente. La futbolista profesional peruana María José López criticó en su cuenta de Twitter a Yandesa por los hechos ocurridos el último jueves 10 de diciembre. Yandesa, a nadie le interesa si estás o no de vacaciones. Contigo ya no hay diferencia. Acá lo que importa es que estamos en estado de emergencia y tú juegando como siempre. Eres cualquier cosa, no futbolista. Cuántas personas darían todo por las oportunidades que tú desperdicias. Recordemos que la jugadora de la selección peruana y que también forma parte del club paulista Realidad de Joven de Brasil criticó a Yandesa porque fue intervenido dentro de una discoteca clandestina en el distrito de San Martín de Porres junto a otros futbolistas por participar de este evento durante el estado de emergencia. Por su parte, la gerente general de Alianza Lima, Katia Bojorges, indicó que los ingresos del club cayeron por lo menos 8 millones de soles. Lo principal es la taquilla y la negociación con sponsors. Los resultados, como acabaríamos el año, no son por el tema deportivo, que no se cumplió ningún objetivo, sino por la pandemia. Solo por el tema de la Copa Sudamericana, que estaba proyectado, que es medio millón de dólares menos. Estamos ante una situación complicada. No podemos cerrar cuál va a ser el comando técnico o los jugadores que estarán. Estamos a la espera de la decisión de la Federación Peruana de Fútbol sobre nuestro reclamo, pero tenemos un límite para comenzar a tomar otras decisiones. Si nos vamos a segunda, tenemos que achicar la estructura del club. Va a tener que salir gente y ya estamos ejecutando. Por su parte, el ex jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo y también ex técnico de Alianza Lima, Daniel Amet, se refirió al defensor ecuatoriano Gabriela Chilier. Él es un jugador que ha sido capitán en la selección de Ecuador, en el Necax de México y también de Melec. Es un líder dentro del vestuario. Un profesional enorme. No te olvides que si quieres estar entregado de últimas novedades en Fútbol en Pie, solo suscribirte al canal porque somos el canal del Fútbol Peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.